Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa se divorcia de mí porque odiaba que cuidara a mi padre enfermo, luego, al saber que mi padre me heredó millones, me suplica que vuelva con ella. Yo tengo 36 años y soy un hombre casado desde hace 8 años con dos hijos. Además, soy el único hijo de mi padre. Verás, mi padre ha sufrido de problemas renales durante muchos años, pero en los últimos dos o tres años su condición ha empeorado y necesita someterse a diálisis dos veces por semana. Anteriormente él podía viajar solo, pero en el último año me ha pedido frecuentemente que lo acompañe debido a su debilitamiento progresivo. He establecido una rutina para llevarlo a la diálisis cada vez, ya que no quiero dejarlo solo en esta condición. Va a diálisis dos veces a la semana, así que yo he fijado los sábados y miércoles. Los sábados son mi día libre, por lo que no es un problema. Los miércoles he obtenido permiso de mi jefe para salir temprano y compensar las horas restantes trabajando por la noche después de volver de la diálisis. Llevo trabajando en esta empresa durante 10 años. Mi jefe, viendo que soy leal y dedicado en el trabajo, no tuvo problema en darme este permiso especial. Sin embargo, el problema surgió en casa con mi esposa, Yasmin, de 34 años, quien se molestó al saber que llevaría a mi padre a diálisis dos veces por semana. Anteriormente no le importaba cuando lo llevaba ocasionalmente, pero nunca expresó su disgusto abiertamente. Ahora que me he tomado en serio la responsabilidad de llevar a mi padre, ella no pudo disimular su descontento. Dijo que era inútil perder el tiempo con mi padre, porque según ella, no importaba lo que hiciera, él nunca estaría orgulloso de mí. Aquí un poco de contexto, mi padre era dueño de un negocio de comercialización, el cual iba bien y había adquirido una riqueza considerable. Él quería que yo tomara las riendas del negocio, pero yo tenía otra pasión, la tecnología. Estaba fascinado por la programación y el desarrollo de software. Así que, en lugar de seguir los cursos de negocios o administración que mi padre quería, opté por estudiar ingeniería de software. Aunque al principio estuvo de acuerdo con eso, siempre y cuando después me uniera a su empresa tras completar mis estudios, decidí empezar a trabajar para una empresa de tecnología reconocida. Mi padre no estaba contento con que, en lugar de continuar con su legado, eligiera trabajar para alguien más. Continuaba pidiéndome que me uniera a su negocio y yo seguía postergando la decisión. Después de mi matrimonio, me preguntó por última vez si quería unirme y cuando le dije que no, se enfureció y amenazó con donar toda su riqueza a la caridad, asegurando que yo no recibiría ni un centavo. A pesar de eso, no cambié mi decisión. Ya estaba ganando bien en ese momento, había comprado un auto y mi propia casa a los 29 años, y estaba bastante seguro de que podría llevar una vida decente incluso sin su riqueza. Hace 5 años, mi madre falleció de un paro cardíaco, lo cual fue devastador para mi padre. Me mudé de casa a los 17 años para ir a la universidad, luego conseguí un trabajo y empecé a vivir por mi cuenta. La única compañía que tenía mi padre era mi madre, y perderla fue lo más devastador para él. Fue entonces cuando nuestro vínculo se fortaleció nuevamente. Empecé a visitarlo con más frecuencia y llevaba a mis hijos para que jugaran con él. Finalmente, dejó su empresa en manos de un fideicomiso. Mi esposa nunca fue cercana con mis padres. Ella evitaba visitarlos, diciéndome que mi madre era demasiado entrometida en nuestras vidas y que no se llevaba bien con ellos, especialmente después de que mi padre anunciara que me sacaría de su testamento. Ella comenzó a criticar abiertamente a mis padres, calificándolos de malos y malvados. Yo insistía en que se mantuviera al margen de mi relación con mis padres, pero ella siempre intervenía, argumentando que esto afectaría nuestro futuro, especialmente el de nuestros hijos. Yo vivo en el otro extremo de la ciudad y ella casi nunca visita a mi padre. Él se ha sentido muy solo desde la muerte de mi madre y en estas condiciones no puedo abandonarlo. Sin embargo, mi esposa se rehúsa a entenderlo y últimamente ha estado haciendo mi vida imposible, especialmente los sábados. Siempre planea algo, como organizar una fiesta en casa, actividades como limpiezas profundas de la casa, salidas con los niños o pretextos tan triviales como ir a hacer la compra. Le expliqué que podía planificar lo que quisiera para los domingos, ya que los sábados estaba comprometido con llevar a mi padre a la diálisis. Sin embargo, ella continuaba con sus planes y luego me criticaba por llegar tarde o faltar. Me veía obligado a apresurarme para recoger a mi padre y llevarlo al centro de diálisis. Después de dejarlo, corría de vuelta a casa para enfrentarme a su sarcasmo y rabietas de niña pequeña. Y no era solo los sábados, hacía lo mismo los miércoles por la noche. Me había comprometido con mi jefe a compensar las horas que faltaban trabajando en la tarde o por la noche. Después de regresar de la diálisis, pero mi esposa siempre ideaba algo para incomodarme. Casi todos los miércoles por la noche salía para reunirse con su familia o amigos con los que no había hablado en mucho tiempo, asistía a alguna fiesta inesperada, dejándome solo con la responsabilidad de cuidar a los niños. Me encontraba haciendo malabares entre mi trabajo, cocinar para los niños, alimentar al más pequeño y, al mismo tiempo, completar mis tareas pendientes del trabajo. Todo esto después de un día agitado tanto en el trabajo como en el centro de diálisis. Sé que esto se está alargando, pero así de miserable es mi situación. Mi padre, en varias ocasiones, me ha sugerido que lo deje ir al centro con la enfermera, ya que siempre me ve apresurado y mirando constantemente el reloj. Después de dejarlo en casa, no espero ni un segundo y vuelvo corriendo. Le pido que esté listo para ir antes de mi llegada. Aunque tiene una enfermera a tiempo completo y un cuidador, todavía me siento culpable por no pasar tiempo con él. El trayecto desde su casa al centro dura 30 minutos. Antes disfrutaba charlar con él durante ese viaje sobre los buenos viejos tiempos y los niños, pero ahora, con el aumento de las rabietas de ella, mi única preocupación es regresar a casa lo más rápido posible. Me encuentro acelerando en exceso en el tráfico, tomando atajos y adelantando a otros vehículos para reducir el tiempo de conducción. Este es el único tiempo que paso con mi padre y no quiero renunciar ni privarlo de mi compañía al pedirle que vaya con la enfermera. Tengo responsabilidades como hijo y simplemente no puedo soportar a esta mujer por más tiempo. Actualización 1. Parece que la situación está empeorando cada día. Mi esposa está haciendo todo lo posible para convencerme de que deje de cuidar a mi padre. Ella argumenta que es inútil porque mi padre me excluyó de su testamento y donó toda su riqueza a la caridad. Por lo tanto, según ella, no tiene sentido gastar tiempo y energía con mi viejo. No entiendo si se supone que hagamos todo basándonos únicamente en ganancias y pérdidas. ¿Qué pasa si los padres de alguien no tienen riqueza o son pobres? Sus hijos los abandonan porque no tienen nada que ofrecer. Después de escuchar sus quejas durante tanto tiempo, finalmente le dije que ella tampoco heredaría nada de sus padres. Entonces, le pregunté por qué ella sí cuidaba a sus padres. Esto la enfureció y argumentó que sus padres la habían apoyado mucho más que mi padre, a quien consideraba codicioso. También dijo que sus padres no eran como los míos, quienes según ella me habían rechazado por no unirme a su negocio. En respuesta, simplemente le dije, mi padre nunca habría hecho eso, así que no te atrevas a comparar a mis padres con los tuyos. Este tipo de discusiones se han convertido en algo habitual en mi casa, especialmente los miércoles y sábados, después de regresar de la diálisis. La situación se vuelve más extensa y desagradable cada vez. Antes ella discutía solo conmigo, pero ahora veo cómo me grita delante de los niños. No solo eso, la he escuchado hablar mal de mi padre frente a mis hijos, tratando de manipularlos contra mí y contra él. Cuando la escuché, intervine, lo que llevó a otra pelea fea entre nosotros. Las peleas se han convertido en una rutina. En los días que no discutimos, siento que algo falta, solo para que ella sea más agresiva al día siguiente. Estoy casi al límite con ella. Ya no respondo ni grito, simplemente la ignoro como si no existiera para mí. ¿Qué más puedo hacer? No puedo abandonar a mi padre solo para satisfacerla. No me importa si me ha sacado de su testamento, fue su decisión, al igual que fue mi decisión no unirme a su empresa. Se vio obligado a entregar el negocio que construyó con tanto esfuerzo a un fideicomiso. Debe haber sido muy desalentador para él. Esa empresa era como un hijo para mi padre y tuvo que cederla a terceros. De lo contrario, él tenía todo el derecho de desheredarme ya que yo había rechazado unirme a ella. A veces creo que el karma me está golpeando por haber herido a mi padre. Por otro lado, mi padre se está debilitando cada vez más. Apenas puede caminar por sí mismo y necesita apoyo incluso para dar un paso. Antes, para ahorrar tiempo, le pedía que saliera por sí mismo y lo esperaba fuera de la casa, pero ahora no me importa llegar tarde. Ahora entro a la casa para acompañarlo cuidadosamente hasta el auto y luego lo ayudo a acomodarse en su cama hasta que se tranquilice. También tiene dificultades para respirar, así que me aseguro de caminar a su lado tan despacio como lo necesite. Conduzco con cuidado, evitando exceder la velocidad para no aumentar su ritmo cardíaco. No me importa llegar tarde a casa, porque de todas maneras al llegar tengo que lidiar con los problemas que crea mi esposa. Si voy a enfrentar eso, ¿por qué no hacer al menos feliz a mi padre? Mi actitud relajada ha empeorado la situación en casa y ayer mi esposa me dijo que tenía que elegir entre ella o mi padre. Intenté hacerle entender que mi padre no estaría con nosotros para siempre, dada su condición. No parecía que fuera a durar mucho tiempo, pero ella respondió de manera cortante diciendo que entonces debía tomar mi decisión eligiendo entre alguien que estaría conmigo para siempre o alguien que pronto moriría. Fue una respuesta tan insensible. Le respondí, sabes que, es mejor elegir a mi padre que a ti, que has sido tan malvada y egoísta con un hombre moribundo. Ella empacó sus cosas y se fue. Ni siquiera intenté detenerla. Ella necesitaba tiempo para reflexionar y yo también necesitaba espacio lejos de ella y su tóxica actitud. Ahora estoy a cargo de la casa, de cuidar a mi padre y de mi trabajo, pero me siento aliviado y relajado con su ausencia. De hecho, me ha traído tranquilidad. Hace dos días ella me envió los papeles de divorcio. De alguna manera lo esperaba, pero no tan pronto. Me sorprendió, pero en el fondo estaba feliz y aliviado. Simplemente firmé los papeles y los envié de vuelta. Sorprendentemente, ella no pidió la custodia de los niños, que era la única cláusula que me preocupaba, pero parecía que claramente no los quería. Cuando recibió los papeles, me llamó gritando, preguntándome cómo podía hacerle eso, simplemente firmando los documentos sin llamarla y sin rogarle que volviera. Curiosamente, su madre tomó el teléfono y comenzó a gritar como loca, diciéndome que debería haber actuado como un hombre y haber intentado convencer a mi esposa para que regresara en lugar de simplemente firmar los papeles. Fue una situación irónica. ¿Por qué iba a hacerlo? Ella pidió el divorcio y yo accedí. Pensé que era lo mejor para mí, me liberé de ella sin complicaciones. Incluso me burlé de ella por abandonar a sus hijos y no quererlos. Dijo que podía quedarme con todos mis bienes, incluidos mis dos hijos. No quería nada de eso. Su madre argumentó que mi esposa aún era muy joven y no quería la responsabilidad de los niños. Respondí que estaba bien, que me alegraba tener a mis hijos conmigo. Sin duda es un alivio, pero me preocupan ellos. Extrañan a su madre, especialmente el más pequeño. Cuando estoy en la oficina, me resulta difícil manejar todas las responsabilidades solo, pero espero poder superarlo. Es una pena que ella sea literalmente incapaz de apoyar esta situación. Actualización 2. Será breve. Me mudé a la casa de mi padre con mis hijos, un paso significativo. Gracias a todos por la sugerencia. Mi padre tenía un cuidador a tiempo completo, así que ¿por qué no tener a alguien que cuide a mis hijos bajo su supervisión? Es un arreglo ideal. Es muy gratificante ver a mi padre jugar y reír con mis hijos y verlos disfrutar con su abuelo. Parece que esto era inevitable. Ella quería complicarme la vida al divorciarse de mí, pensando que no podría manejar todas las responsabilidades juntas, cuidar de los niños, la casa de mi padre y el trabajo. Pero, como ves, todo está yendo bien. Definitivamente tendré la última risa. El divorcio fue lo mejor que pude haber hecho. Esto parece haber sido la mejor medicina para mi padre. Actualización 3. Lamentablemente, mi padre falleció la semana pasada mientras dormía. Se fue a la cama feliz y contento después de jugar con mis hijos y nunca despertó. El médico dijo que murió en paz. Tanto su enfermera como su cuidador comentaron que mi padre estuvo feliz después de que me mudara con él y que, de hecho, eso prolongó su esperanza de vida. Durante estos meses antes de mi mudanza, él estaba a punto de darse por vencido. Es muy doloroso perder a tu único padre, pero me reconforta saber que pasó sus últimos meses feliz. Mis hijos también están muy tristes por su pérdida, pero mi padre les inculcó buenos valores. Ellos recuerdan que el abuelo solía enseñarles a aceptar la realidad y seguir adelante. La vida no se detiene para nadie. Me siento muy orgulloso de escuchar tales cosas de ellos. Son mi fortaleza en este momento difícil. Pero después del fallecimiento de mi padre, llegó una noticia aún más sorprendente. El abogado de mi padre me contactó pidiéndome que fuera a su oficina para la lectura del testamento. Le dije que no era necesario, ya que mi padre me había dicho que había donado toda su riqueza al fideicomiso. Estaba de acuerdo con eso y podía proceder con el papeleo para transferir todo a ellos. Le pregunté si debía desalojar la casa de mi padre, suponiendo que también la había donado al fideicomiso. Se rió y me insistió en que fuera. Al llegar, descubrí que los miembros del fideicomiso ya estaban allí. El abogado también los había convocado. Mientras el abogado leía el testamento, me encontré llorando. Mi padre me había nombrado su heredero, todos sus negocios, su casa, su riqueza, todo era para mí. Le pregunté al abogado si este cambio se había hecho recientemente, pensando que lo había hecho después de que comencé a cuidar de él. El abogado sonrió y dijo que siempre había sido su heredero y que el testamento nunca fue alterado. Lloraba inconsolablemente al darme cuenta de que mi padre nunca me había abandonado. Quizás me amenazó con desheredarme para motivarme a llevar adelante su negocio y su legado. Seguí llorando cuando el abogado de mi padre me consoló, diciéndome que me dolía haber herido a mi padre durante toda mi vida, pero que él siempre se preocupó por mí. El abogado reveló que mi padre estaba, de hecho, muy orgulloso de que no hubiera renunciado a mi pasión bajo su presión y que estaba feliz de que yo hubiera elegido mi pasión por encima de la riqueza generacional. Mi padre estaba muy orgulloso de mí. El abogado explicó que soy el encargado de tomar decisiones sobre el negocio y que, si lo deseo, puedo retirar la empresa del fideicomiso y administrarla yo mismo. Estoy considerando hacer eso. Hice lo que quería y mi padre me apoyó indirectamente. Ahora es mi momento de devolverle. Estoy pensando en sacarlo del fideicomiso y llevarlo al nivel que mi padre soñaba para su negocio. Regresé a casa y les informé a mis hijos sobre el testamento de su abuelo. Mi padre también dejó una parte de su riqueza para mis hijos, que recibirán cuando cumplan 18 años. Hoy visitamos su tumba, llevamos algunas flores y pasamos un tiempo allí en serenidad. Es un periodo emocionalmente intenso para mí. Actualización 4. Oh, sabes, las hormigas regresan al ver el azúcar. Un mes después del fallecimiento de mi padre, comencé a tomar las riendas de su negocio. Primero dejé mi trabajo para dedicarme al negocio. Luego alquilé mi casa, ya que mis hijos y yo decidimos vivir en la casa de mis padres. Mis hijos se sienten conectados con su abuelo en esta casa, que también alberga recuerdos de mi infancia. Así que no quiero dejarla. Tras la noticia de que había heredado la considerable fortuna de mi padre, mi casa se llenó de visitas, parientes perdidos hace mucho tiempo, amigos y vecinos. Pero la visita más sorprendente fue la de mi exesposa y sus padres los muy hipócritas, quienes llegaron supuestamente llorando, alegando no saber sobre el fallecimiento de mi padre o de lo contrario habrían asistido al funeral. Sus padres siguieron hablando maravillas sobre mi padre, abrazaron a los niños y lloraron por lo mucho que los habían extrañado. Les pregunté si los extrañaban tanto, ¿por qué no nos habían visitado en los últimos 8 malditos meses? Dijeron que habían ido a nuestra casa, pero estaba cerrada. ¡Qué absurdo! No estaban preocupados por sus hijos. Si vieron la casa cerrada, ¿no se les ocurrió contactarme y verificar si los niños estaban bien? Ella no tuvo respuesta. Sus padres dijeron, olvidemos el pasado. Ahora que tu padre se ha ido, los niños se quedarán solos en casa cuando estés en el trabajo. Una madre así sería mejor. ¿Reconciliarnos? Yo simplemente les dije a ella y a los padres de ella, están aquí para aprovecharse de mi dinero. No me arrepiento de haber usado esas palabras hacia sus padres porque eso es lo que son. Ella incluso calificó a mi padre de codicioso y malo durante nuestro divorcio. No había forma de que le permitiera a esta mujer tener ni un centavo del dinero que mi padre había ganado con tanto esfuerzo. Se ofendió porque había insultado a sus padres y dijo que hasta ese momento me estaba suplicando porque me amaba, pero que ahora tomaría lo que le correspondía por derecho. No había pedido pensión alimenticia durante el divorcio, pero ahora exigía la mitad de mi riqueza en lugar de la mitad de la de mi padre. Le respondí que podía intentar lo que quisiera, lucharía, pero no le daría ni un centavo. Se fue después de insultarme y amenazarme. Consulté con mi abogado sobre la situación. Él dijo que sus posibilidades de éxito eran escasas, el divorcio se había finalizado un año antes de que yo recibiera la herencia y, además, los niños estaban conmigo. Así que era improbable que ella obtuviera algo, pero también me advirtió que tuviera cuidado al permitirle pasar tiempo con los niños, ya que podría manipularlos y buscar obtener su custodia y luego usar eso como una excusa para exigir dinero para su manutención. Estoy muy agradecido por este consejo. Voy a supervisar cualquier encuentro entre ella y los niños. También estoy dedicando mucho tiempo a los niños para ayudarlos a superar la pérdida y para que no busquen apoyo emocional en su madre. He tomado las riendas del negocio de mi padre, lo que me ofrece flexibilidad para gestionar mi bienestar y mi vida personal. Estoy planificando unas vacaciones con los niños a las Bahamas, Cuba. Sí, ¿por qué no? Se merecen estas vacaciones de lujo. No se trata de gastar demasiado de la fortuna de mi padre, él también lo habría permitido. En cuanto a ella, no me ha contactado desde su última visita. Creo que está ocupada llamando a abogados para presentar una demanda en mi contra. Comentarios Después de leer todas las actualizaciones que publicaste, está claro que la ex de Ope mostró los dientes y egoísta que era desde el principio. Criticó al padre enfermo, manipuló a los niños en su contra y volvió corriendo cuando supo de la herencia. Esta mujer nunca entendió que cuidar a su padre era más que dinero, era un acto de amor y responsabilidad. Ope hizo bien en priorizar a su padre y proteger a sus hijos de la negatividad. Al final, ella perdió no solo a su esposo, sino también cualquier chance de heredar algo del suegro. Ope se deshizo de una carga emocional y ahora puede concentrarse en lo que realmente importa, sus hijos y honrar la memoria de su padre. Bien hecho, hombre. Ubarra diagonal anónimo 2. Entiendo que has atravesado mucho cuidando a tu padre, pero también es importante considerar los sentimientos de tu esposa. Puede que haya reaccionado de manera inapropiada, pero eso no la convierte en una persona malintencionada. Ella también ha enfrentado cambios difíciles y puede haberse sentido sola y desatendida. Privar a tu hijo de la presencia de su madre sería injusto, y eso podría pintarte como el malo egoísta en esta situación. Sería prudente considerar el perdón y buscar una solución que beneficie a todos. Espero que encuentres la manera de hacerlo correcto y demostrar que eres capaz de pensar en el bienestar de todos, no solo en el tuyo propio.